Cuando analizamos cómo se compone el precio de la carne, la leche y el pan, lo analizamos teniendo en cuenta dos puntos de vista. Por un lado, desde los componentes del precio, esto es, teniendo en cuenta los costos, los impuestos y las ganancias de toda la cadena. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la participación que tienen los eslabones sobre el precio final de cada producto. Respecto a la primera parte, vemos que más de la mitad del precio que pagamos por estos productos representan costos. Costos en la producción primaria, en la producción industrial y también en la comercialización, que tienen que ver con costos de transporte, costos laborales, de fabricación, de insumos, de comercialización. Si tomamos como ejemplo un producto, como por ejemplo el sachet de la leche, ahí vemos que el 87% del precio que pagamos todos los consumidores por este producto representan los costos de toda la cadena, como les mencionaba recién. El segundo componente son los impuestos, que ahí varía, también depende de cada cadena, pero en términos generales va entre un 12 y un 29% del precio final. Por ejemplo, en el caso de la carne, es donde mayor participación tienen los impuestos sobre el precio del kilo de carne. Y el tercer componente, como decíamos recién, son las ganancias de las cadenas, que va también entre un 1% para el caso de la cadena láctea y un 15% para el caso del pan sobre el precio del producto final. En este caso, la cadena láctea es la que más perjudicada se vio en esta actualización de datos, bueno, frente a costos que vienen aumentando mes a mes, de hecho, desde febrero hasta la fecha, los costos aumentaron por encima de un 20%, mientras que a lo largo de toda la cadena han tenido precios que no han podido acompañar el aumento de los costos, con precios planchados, porque también están dentro del programa de los precios máximos que no les da libertad para poder aumentar esos precios. Entonces, los precios, tanto de la leche cruda como del sachet de leche en la industria y del sachet de leche en el supermercado, están atrasados en términos de los costos que vienen aumentando mes a mes. Por eso también, en términos comparativos con las otras cadenas, es la que menor proporción de ganancias tiene sobre el precio final. Por el otro lado, habíamos hablado también de que el análisis lo hacemos teniendo en cuenta la participación que tiene cada eslabón sobre el precio final. Y en términos resumidos, podemos mencionar que, en el caso de la cadena láctea, la industria es la que mayor participación tiene sobre el precio final, en torno a un 39% del precio. En el caso del pan, la panadería es la que mayor participación tiene, con más de la mitad del precio sobre el kilo de pan. Y eso tiene sentido también porque la panadería es la que mayores costos unitarios tiene, en términos comparados con lo que es la producción de trigo y la producción también de harina en la industria. Y en tercer lugar, en el caso de la carne, vemos que la mayor participación del precio queda en manos del Estado, a través de los impuestos, con un 29%. Y luego, sigue lo que es la etapa de la cría y la etapa del feedlot. Posteriormente, queda lo que es la carnicería y frigorífico.